El mundo vuelve a ser en la luz, el camino de la paz y del amor, de la fe, del cantar, melodías que nos curen del dolor, y entender que vivir es el misterio que habitamos en el mundo, que es sagrado, tan sagrado, agradecer el existir y rezar por la vida que queremos expandir, la conciencia, la libertad, la alegría que tenemos para dar, con el corazón, con la ala, invocando a las fuerzas de la tierra, Madre Divina, fuego sagrado, aire que sirve tu alimento, Madre Divina, fuego sagrado, aire que sirve tu alimento, agua que sirve tu alimento. El mundo vuelve a ser en la luz, el camino de la paz y del amor, de la fe, del cantar, melodías que nos curen del dolor, y entender que vivir es el misterio que habitamos en el mundo, que es sagrado, tan sagrado, agradecer el existir y rezar por la vida que queremos expandir, la conciencia, la conciencia, la libertad, la alegría que tenemos para dar, con el corazón, con la ala, invocando a las fuerzas de la tierra, Madre Divina, fuego sagrado, Madre Divina, fuego sagrado, aire que sirve tu alimento, Madre Divina, tierra, fuego sagrado, aire, agua que sirve tu alimento, Agua que sirve tu alimento, Fuerza Divina, ayudarnos a conectarnos con la luz, Fuerza Divina, ayudarnos mi Dios a conectarnos con la luz, Araridad porque tendríamos un motor y el verdadero para adecernos con la luz完icta, Si electas�� las destroy η街 o el dinero están compiendo la luz, los alegría que sirve tu alimento, sino que puedes sostenerla la luz, laちょっとima el DM que sirve tu alimento en el mundo, Labe quasar la luz, también para無老師, Es decir, haceNeciente karakter, qué pues suave tu alimento, Y ahora después también dar, con el새�amos una�� donde difum tripos del pueblo de Galáct Ibiza, Turas de la 지otas casi amenazadas con la luz, Por eso respiro, por eso agradezco, agradezco Por eso respiro, respiro Por eso agradezco, agradezco Por eso respiro, respiro Por eso agradezco, agradezco Por eso respiro, respiro Por eso agradezco, agradezco Fuerza divina, ayúdanos